Iniciamos nuestra clase Taller de Electrónica para la fecha 18 de mayo. Consideramos el Taller de Electrónica en esta ocasión, tercer momento, introducción a la electrónica digital. Recordemos que estamos analizando algunos aspectos de la electrónica digital, pero auxiliados con la herramienta llamada álgebra de Bolt. El álgebra de Bolt nos sirve para tratar los asuntos de la lógica de ceros y unos, verdad, falsedad, voltaje, no voltaje, etc. En esta ocasión veremos cómo se puede simplificar un circuito electrónico digital con compuertas AND, OR, y veremos una herramienta que no hemos tratado hasta el día de hoy, pero hoy vamos a dar una pequeña introducción de cómo se utiliza esa herramienta para simplificar una función algebraica. Bien, pero antes de todo recordemos que tenemos algunos postulados. Los postulados que vamos a utilizar y que no debemos olvidar tienen que ver con estas operaciones. X más cero igual a X y así sucesivamente. Observen que estos son los postulados que nos van a ayudar a simplificar las funciones algebraicas. Bien, entonces vamos a tratar de recordar. Yo me hice mi auxiliar porque quiero que ustedes se vayan familiarizando poco a poco en la situación de utilizar esta herramienta. Bien, ¿cuál es el objetivo de hoy? Es decir, aprender a simplificar circuitos con compuertas y además introducir la herramienta llamada mapa de Carnot. Bien, entonces ya hemos visto cómo algunas compuertas, observen, tenemos la compuerta que tiene el punto es el de la multiplicación. La compuerta, así en media curvita, tiene un signo más, es una suma. El del punto es una multiplicación, por lo tanto, se multiplica lo que tiene a la entrada y nos da un producto o resultado. Observen en estas compuertas, tenemos tres entradas, X, Y, Z, y en la X va desde aquí, en esta dirección, pero antes de entrar a la compuerta, pasa por un concepto de complementación o de inversión. Si aquí, por ejemplo, va un 1, entra un 0, porque es el complemento. Por lo tanto, ahorita no vamos a detallar si es un 1 o si es 0, nada más, observemos que es X' a la entrada. Y luego, la otra entrada es una Y, porque viene desde aquí, salta la línea y entra a la primera compuerta. A la salida tendremos un producto, X, Y, X' Y, perdón. Luego, nos vamos a la segunda compuerta. En la segunda compuerta, entra esta línea y entra hasta acá, que es una X. Pero la segunda línea es una Y, viene por acá, entra y se transforma en Y complemento. Por lo tanto, pasando la compuerta, ya sale un producto, X, Y'. Bien, estas dos van a entrar a una compuerta de suma. Por lo tanto, entran como X' Y y X, Y', pero en la salida obtenemos una suma. ¿Cuál es la suma? Bueno, pues la suma es X' Y más X' Y'. Tendríamos aquí X' Y más X' Y'. Bien, y esta la vamos a llevar a otra compuerta, que va a ser multiplicada por Z. Observen desde dónde viene esta línea. Viene desde aquí y llega hasta Z. Entonces, tenemos esta línea, se ramifica para acá, sube y entra. Por lo tanto, aquí ya tendremos el producto de la suma con esta entrada. X' Y más X' Y' multiplicada por Z, que sería la salida en este punto. Bien, vamos a ver qué es lo que tenemos en esta parte. Otra compuerta, pero esta compuerta tiene la componente Z, que viene directamente de aquí, y además viene desde arriba la otra entrada, X, ¿sí? Y Z. Por lo tanto, en la salida obtendremos una multiplicación, X, Z, y la llevamos hasta adelante y nos encontramos con una compuerta de suma. Por lo tanto, en la salida de este punto, obtenemos la suma de aquí arriba, con la multiplicación de Z que entra a esta compuerta, y además con la suma de un producto que viene desde aquí. Observen qué complicada es la configuración ahora. ¿De acuerdo? Entonces, X, Y, Z, un arreglo de compuertas y obtenemos un resultado. Ese resultado está aquí. ¿Qué podemos hacer con el resultado? Pues vamos a tratar de simplificarlo. Lo tratamos de simplificar usando los postulados que ya mencionamos anteriormente y que los tenemos a la vista. Acuérdense, postulados para la simplificación. Y entonces, ya lo tenemos a la vista y empezamos a tratar la cuestión. Tomamos la expresión esta y luego desarrollamos la multiplicación Z que multiplica a este término, XY', y Z que multiplica a este término, XY'. Y, por lo tanto, vamos a obtener un resultado que está aquí. Observen el resultado de la multiplicación Z, XY', Y, Z más XY', Z. Esto salió de la multiplicación de este término que está aquí. Bien, luego, ya desarrollamos esto y como está sumado, pues a este no le hemos hecho nada. Quitamos paréntesis. Quitamos paréntesis y los paréntesis que hemos quitado nos dan esta expresión, XY', Y, Z más XY'. Y, Z, pero observen que en estos dos términos tenemos XY' y Z. Si estos términos los factorizamos, obtenemos esta expresión, XY', X, Z, X, Z, por 1, más XY', X, Z, por Y', X, Z, por Y'. Entonces, obtenemos, entre paréntesis, una expresión que es U1, más Y', y si recordamos cuál es la expresión U1, más Y, en los postulados OX más 1, por ejemplo, X más 1 o 1 más X, el resultado es 1. OX más 1, o 1 más Y, o 1 más Y, como sea, se obtiene 1. Y entonces, esta expresión que está aquí, se transforma en 1 y, por lo tanto, nos queda X, Z. Y entonces, hemos obtenido esta expresión, X' Y, Z, más X, Z. Bien, ahora, ¿cómo la expresamos? Pues a través de unas compuertas, pero vamos a tomar una introducción de los mapas de Carnot. Observen que tenemos aquí una tabla de verdad, A, B, pero es una tabla de verdad para la expresión suma, o la expresión or. Entonces, decimos, cuando A es 0 y B es 0, la salida se obtiene 0. Cuando la entrada en A es 0 y la entrada en B es 1, obtenemos 1. Y así sucesivamente. Solamente necesitamos una expresión en 1 para obtener la salida en 1. Bien, y entonces, vamos a un mapa de Carnot sencillo. Observen que tenemos aquí el arreglo A, B, pero este es un arreglo sumado, A más B, para esta expresión. Bien, observen que de la tabla de verdad, solamente vamos a tomar los puntos donde está expresado como 1, donde hay 1. Bien, vamos a ver. Cuando A es 0 y B es 0, cuando A es 0 y B es 0, el lugar queda vacío. No escribimos nada. Cuando A es 1 y B es 1, entonces escribimos 1 ahí. Perdón, A es 1, aquí abajo, A es 1 y B es 0, está este punto aquí. B es igual a 0 y entonces va para acá. Entonces decimos que A es 1 y B es 0. Y viceversa, cuando A es 0 y B es 1, observen, A es 0 y B es 1, entonces vamos para abajo. A, 0, B, 1, ponemos un 1 aquí. Y luego cuando tenemos en A es 1 y B es 1, observen, A es 1 y B es 1, tenemos esta expresión, A es 1, B es 1 sería esta. Bien, luego lo que hacemos es unirnos en una especie como de curva cerrada donde hay 1. Unimos, unimos este con este y unimos este con este y tenemos ya la expresión, observen, que esta columna, esta, este punto, nos lleva a la A, ¿sí? Pero esta horizontal, así, nos lleva a la B. Por lo tanto, esta es una expresión simplificada de la tabla de verdad a través de un mapa de Carnot. Y esto es el mapa de Carnot. ¿Sí? Ese es el mapa de Carnot. Bien, recordemos esta cuestión de los postulados. Recordemos, recordemos esta expresión. Observen, A complemento por B más AB. Tomamos como factor común la B, como factorización, y agrupamos A más A' aquí. Por los postulados que tenemos, cuando decimos algo relacionado con el término original más el complementado, en este caso dijimos A más A', simplificamos como que es igual a 1, X más X' es igual a 1. Por eso es importante tener a la mano los postulados. Y entonces, esta expresión en color azul, observen, si esto es igual a 1, pues entonces, toda la expresión se simplifica a B. A, complemento B más AB, se expresa como B, o factor común, que multiplica a A más A complemento, pero ese es un postulado que se iguala a 1, y por lo tanto, toda esta expresión se iguala a 1. Bien, vamos a ver cómo utilizamos esta expresión. Regresamos al resultado que tenemos de la expresión anterior, X' YZ más XZ. Sí, entonces, utilizamos este resultado, el que está aquí, y lo expresamos en una tabla de Carnot. Y lo expresamos en una tabla de Carnot. Observen que la X aparece solo abajo, pero arriba hay una multiplicación YZ. YZ, observen que X está sola, y aquí YZ. ¿Sí? X, YZ. Entonces, vamos a expresar la tabla de Carnot para este resultado. Y entonces dijimos que hay X', X', YZ más XZ. ¿Qué dijimos de la X', pues que va a ser cero, ¿no? Y entonces, tenemos la X, cuando X es igual a cero, tenemos este. Y entonces, vamos a ver que hay dos valores posibles. Observen aquí. Aquí tenemos dos valores posibles. Observen, X', YZ. Cuando X es cero, X' es cero, tenemos una expresión. Cero, uno, uno. ¿Y dónde hay cero, uno, uno? Pues aquí, cero, uno, uno. Bien, entonces tenemos cero, uno, uno. ¿Sí? Cero en X, porque es primado, primo, uno, uno. Ya tenemos esta expresión. Ya tenemos esta expresión. Pero esta expresión, observen, solamente tiene X y Z, le falta un término ahí en medio. Y ese término ahí en medio puede tener un valor cero y un valor uno. Cuando el término del medio tiene valor cero, entonces se convierte en uno, cero, cero, uno, cero, uno. Y cuando ese término que no existe tiene valor uno, entonces se expresa como uno, uno. Bien, vamos a la tabla de verdad. Entonces dijimos, X igual a uno, Y cero, porque vamos hacia arriba. Y entonces, X igual a uno, Y cero y uno. Uno, cero, uno está en esta parte de aquí. Entonces tenemos, cuando X es igual a uno, está aquí. Y cuando Y Z es igual a cero, uno, está aquí. Y por lo tanto, nos vamos a esta expresión y ahí ponemos un uno. Un, nos hemos ido por este camino. Uno, cero, uno. Uno, cero, uno, pero lo expresamos abajo. Lo expresamos abajo. Uno, cero, uno, y lo expresamos abajo. Luego, el siguiente, uno, algo, uno. Pero ese algo es uno. Uno, algo, uno. Entonces ya tenemos esta expresión. Uno, 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 y lo ponemos el uno aquí abajo. Por lo tanto, igual, Encerramos en una curva, encerramos en una curva punteada estos dos términos y luego verticalmente estos dos términos y obtenemos el resultado de la tabla del mapa de Carnot. Aquí, observen, tenemos esto que es X, Z y este que está aquí arriba, Y, Z. Por lo tanto, unimos estos dos y esos, al unirnos, al unirlos, representan una suma. Estos dos, más estos dos que están aquí, representan una suma. ¿Qué son los de abajo? Son uno en X y esta parte de aquí. Entonces, el resultado es X, Z más el resultado de aquí, Y, Z. Por lo tanto, vamos a construir su tabla o su representación. X, Z más Y, Z. Lo vamos a hacer aquí. Tenemos tres variables. X, Y y Z. Pero este nos representa una compuerta AND por la multiplicación. Por lo tanto, decimos X, Z y nos la llevamos aquí, que es una compuerta AND, porque es la multiplicación de X por Z. Y entonces, la tenemos aquí, perdón, X por Z. Z va para arriba y entra aquí, y por lo tanto, a la salida de la compuerta, es X por Z. Luego, tenemos la otra compuerta, que es Y por Z. Y aquí, en la entrada de la compuerta, tenemos Y por Z, y obtenemos esto. Pero tenemos una suma de los dos productos, X por Z y Y por Z, y entonces, a la salida tenemos esto. Y hemos hecho una simplificación a través de un mapa de Carnot, de toda esta expresión que originalmente teníamos a la vista. Bien. ¿Cómo es que lo hicimos? Bueno, nuestra herramienta, básicamente, es la simplificación por postulados, la simplificación por postulados, que vamos construyendo. Todo esto de productos, tres productos, observen. Esos tres productos se van a distribuir en la suma de dos productos aquí, y aquí. Aquí está sumado. Y luego, este nuevo producto, este, se va a ir hasta acá, que es otra suma. Pero antes, hay otro producto que viene desde el resultado de esta suma, con la multiplicación de esta variable, Z, que entra aquí. Y por lo tanto, obtenemos un producto de una suma aquí, y luego, las dos nos van a dar una suma de todo esto. Y obtenemos este resultado, que está aquí, expresado. Y cuando lo hemos simplificado, nos da algo medio raro, pero al utilizar un mapa de Carnot, al utilizar un mapa de Carnot del resultado anterior, de este resultado anterior, observen, nos va a dar una simplificación relativamente más, 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 aprovechable para que tengamos un arreglo de compuertas, más sencillo, bien. ¿Cuál fue la herramienta que utilizamos? El mapa de Carnot, observen, el mapa de Carnot está aquí, pero para la compuerta Z, perdón, para la compuerta OR, para la compuerta OR, solamente tomamos los valores donde aparecen los unos. ¿Sí? Aquí, en cero, cero, cuando A es cero, y cuando B es cero, no hay nada. Bien. Vamos a el segundo renglón. A cero, y B uno. A es cero, y B es uno. Ponemos un uno ahí abajo. A cero, y B uno. Bien. Ahora, vámonos al tercer renglón. Cuando A es uno, y B es cero, ¿dónde tenemos? Aquí. B es cero, en este renglón, y A es uno, y tenemos esta expresión. Luego, vamos al último. Cuando los dos son unos, A es uno, y B uno, ¿dónde aparece la unión o intersección? A uno, y B uno, y nos encontramos en este punto. Y entonces, ahí, donde aparece uno y cero, ponemos los unos, y luego vemos qué hay. Observen, verticalmente, tenemos uno, uno. Uno, pero uno, uno, nos va a llevar, aquí, perdón, aquí, nos va a llevar a el término B. Cuando hay uno, uno, nos vamos a esto, y es igual a esto. B igual a uno. B. Esto se simplifica, donde hay uno, uno, nos lleva aquí, y entonces, es este el valor. Y luego, en A, observen que tenemos verticalmente A uno y B uno, entonces, nos da el término que aparece arriba. A igual a A igual a uno, ¿sale? Y este es el resultado del mapa de Carnot que vamos a utilizar más adelante en esta parte. Observen aquí, tenemos la entrada, X abajo, Y, Z. Cuando X es prima, estamos aquí, cero, y Y, Z está aquí, Y, Z cuando es uno, uno, cero, uno, uno, cero, uno, uno. Estamos aquí, en este punto. Y, Z, luego, vamos a esta expresión, X. Hay algo aquí en medio, un espacio vacío. Le faltaría una Y, porque son tres variables. Y entonces, decimos que vamos a considerar el espacio vacío. Y vamos a considerar que ahí puede haber un uno, o puede haber un cero. Entonces, lo llenamos y obtenemos esta expresión. Entonces, obtenemos esta expresión de este término que se encuentra aquí. Y, observen, X, falta una Y, Z, y entonces lo expresamos como uno, algo, uno. Pero este algo puede ser cero, o puede ser uno. Y entonces nos vamos a la tabla, al mapa de Carnot, donde decimos, en X, uno. Y, en Y, cero, y en Z, uno. Y entonces nos vamos para abajo. Uno en X, lo ponemos abajo, y luego vemos, uno, cero, uno. Entonces, ponemos el uno aquí abajito. Luego vamos a la expresión, uno en X, Y, uno, y Z, uno. Uno en X, y tenemos Y, Z, y ponemos el uno abajo. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Y entonces luego hacemos la unión de los dos términos, este para acá, este para allá. Y recordemos que se expresa como una suma. Por lo tanto, la suma nos va a dar este resultado, X, Z, X, Z, aquí, Z, X, Z. Y, Z, el Y es igual a cero, aquí, X, Z, y entonces nos vamos para acá. Y luego, Y, Z, Y, Z, nos vamos para acá, Y, Z, nos vamos para acá, cuando los dos son unos. Y entonces ya tenemos una simplificación, entonces es el producto de dos términos y la suma. Tenemos dos compuertas y una suma, X por Z, aquí, y Y por Z, aquí. Y luego tenemos una suma y obtenemos el resultado. Bien, con esto concluimos nuestro trabajo del día de hoy. Con esto concluimos y tenemos un nuevo término o una nueva cuestión, que es los mapas de Carnot. La próxima clase tendremos más oportunidad de ir al mapa de Carnot. Por el momento, hoy terminamos. Gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.